Empezamos, chicos. Específicamente, el tema que vamos a ver, lo he dividido en dos partes, ¿no? Una parte hoy que vamos a desarrollar con los ejemplos y para hacer la superposición de todos estos efectos, lo vamos a hacer el día martes, ¿no? Pero ya vamos a dar este primer paso, ¿correcto? Entonces, estamos en la unidad 4, estado de esfuerzo por cargas combinadas y columnas. Eso va a ser nuestro gran capítulo y hoy vamos a desarrollar la primera parte de estado de esfuerzo por cargas combinadas. ¿Correcto? Si bien es cierto, nuestro índice es un poco amplio, pero considero así de la manera más académica y correcta de ir avanzando progresivamente hasta llegar al estado general de esfuerzos combinados, ¿no? Entonces, tenemos todos estos 10 puntos que vamos a tratar, ¿no? Lógicamente no cuento el tema de ejemplos porque ya lo desarrollamos naturalmente, ¿no? Entonces, este, vamos a arrancar con un tema introductorio, características de los principales elementos, cómo vamos a utilizar nuestro esquema de ejes de referencia, ¿correcto? Vamos a ver el caso de carga axial centrada y flexión biaxial. ¿Quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? Va a decir que esto va a ser ratazos, va a estar. Y ahora y todo, y para bailar, mira ahí está. Después vamos a ver esfuerzos normales en flexión asimétrica o biaxial. Vamos a ir combinando. Si bien es cierto, ya dedujimos nuestras fórmulas anteriores para flexión asimétrica, toda esa cuestión, pero aquí vamos a estar viendo las solicitaciones combinadas, progresivamente. Vamos a entrar al caso general de carga axial excéntrica, carga axial excéntrica en un plano principal, núcleo central, fuerza cortante biaxial en perfiles delgados, centro de corte, y hasta que vamos a llegar a toda esta superposición de estos efectos, que es el caso general de esfuerzos combinados. Y vamos a desarrollar los correspondientes ejemplos de cada uno de los temas. Entonces vamos a ver con el tema introductorio. Hacemos, como les estaba mencionando, ¿no? Nosotros hemos estado analizando el efecto de los esfuerzos de formaciones de forma aislada, ¿no? E inclusive de ciertos elementos isostáticos, hiperestáticos, lo hemos tratado de manera aislada, ¿no? El ejemplo típico es, oye, yo tengo una barra, tengo una barra, ¿correcto? A esa barra yo le someto a esta carga axial P, ¿correcto? Y esta de acá, ya lo hemos visto, tiene un efecto, esfuerzo P sobre A, ¿correcto? Ese era el esfuerzo que se generaba, pero de manera aislada. De este mismo, yo podía calcular qué efectos me causaba esa carga sobre el elemento, sobre el elemento longitudinal. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos analizado la fórmula de la PLA, ¿correcto? Luego de eso, ¿qué vimos? Vimos el efecto de torsión. Recuerden, teníamos una barra, una barra, ¿correcto? Una barrita. Y a esta de acá, la sometíamos a estos esfuerzos torsores, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y qué podíamos saber? El efecto de torsión, el esfuerzo cortante debido a la torsión, que este era T por R, entre, 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 ¿qué? Inercia polar, inercia polar. J, listo. Listo. Después habíamos visto, esto mire, de manera aislada, habíamos visto, esto es el efecto axial, el efecto cortante por la torsión, dos. Habíamos visto el efecto normal de, debido a la flexión, si teníamos un elemento de este tipo, correcto, le sometíamos a estas cargas, esta se iba a deflectar y iba a presentar momentos flectores máximos. Esto me generaba un esfuerzo normal debido a la flexión, M, I sobre I, correcto, de manera aislada, esfuerzo normal. Miren, ya tengo un efecto por el axial, el otro efecto por la flexión. Ah, se pueden superponer. También, ¿qué habíamos visto? ¿Qué habíamos visto? Recuerden, nos está faltando este mismo por flexión, me genera esfuerzo cortante horizontal, que era la vaquita, B, U, B, I, correcto. Su correspondiente cortante, acá está, con esta de acá. Podemos ir superponiendo estos efectos, correcto. Eso hemos estado viendo de manera aislada, de manera aislada. Entonces, el objetivo es, ahora, ¿qué va a suceder con la superposición de todos los efectos? ¿Y qué va a pasar con las deformaciones? Y como dice, cuando actúan de manera simultánea, simultánea, ¿correcto? Eso vamos a ver, de manera simultánea. ¿Cuántos han ido a Italia? Nadie va a decir. Pero bien, Macan publican en su Facebook. ¿Qué pasa? Mira, este es un ejemplo clásico de una estructura que se ha construido años, años atrás. Mira, donde no había este tema de el bing, bing, boom, bing, boom, 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 let's construction, todo eso ha puesto. Y con esa tecnología de ese momento, esta estructura sigue estable. ¿Y qué es? Entonces, si yo tengo este elemento, este elemento lo quiero modelar matemáticamente para analizar los efectos de estas solicitaciones, esta torre, esta gran torre está inclinada, ¿correcto? Entonces, tiene que tener una gran base acá. ¿Para qué? Para que la masa de esta de acá, de esta masa, me la soporte y no genere el volteo, ¿no? Porque esta masa me va a generar entonces un volteo. La tendencia es que esto, así es, volgire, ¿no, Omar? ¿Sí? Nadie me habla. Entonces, en su cimentación, ¿qué vamos a tener en su base? Que va a tener que generar, ¿qué? Un momento que va a contrarrestar a ese volteo y una gran fuerza acá, ¿correcto? Para que se mantenga estable, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Listo. Característica de los elementos. En el estudio, se efectuarán considerando que los elementos son homogéneos, y hemos visto, se aplica la ley de Huck, que trabajan en el rango elástico, que las secciones transversales siguen siendo planos, luego las deformaciones. Este es el principio que hicimos para deducir tanto la fórmula de esfuerzo normal-complexión, esfuerzo axial, esfuerzo cortante y de torsión. Esas fueron las consideraciones que hicimos para deducir nuestras fórmulas, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? No escucha nadie. Sí. Listo. Para lo que se hicieron en las unidades anteriores de los capítulos, el eje X se hace coincidir con el elemento. Se hace coincidir con el elemento, y los ejes Y y Z coinciden con los ejes principales centrovidales de la sección transversal. Estamos estudiando esto en nuestra regla de sistemas de referencia. Acá en el ejemplo siguiente, voy a tener un eje con una hélice, y correcto, esta produce tanto torsión como fuerza axial, y eso es lo que hace avanzar, pero vamos a, como ese sistema de referencia que me está diciendo, tengo que señalarla, ¿no? Entonces mi eje X va a coincidir con el eje del elemento, ¿correcto? El Y va a ser por acá, y el Z va a ser por acá. Eso es arbitrario mío. Es una recomendación que se hace, pero en varias bibliografías, toman otros ejes de referencia, pero el criterio es que se cumpla, ¿qué? ¿Que se cumpla qué? que cumpla la regla de la mano derecha. ¿Correcto? Sigamos. Ahora vamos a ver el caso, de carga axial centrada, y flexión biaxial. Vamos a poner en contexto, con un ejemplo real. Por ejemplo, la columna en esquina de este edificio, está sujeto a carga axial centrada, y adicionalmente a flexión biaxial. A ver. A ver, ideas, ideas. Esta es mi, mi columna que tengo en una esquina. Correcto. Lo he cortado, acá está la sección. Listo. Esta carga, vertical P, ¿cómo lo calculo? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me dice? Recibiris. ¿El esfuerzo por el área? No, la carga, la carga hoy, este Recibiris. Ah, el peso sería, este, el peso específico sería, su volumen. El peso es el peso propio, este, allá estoy en un caso real, pero Recibiris, este es el edificio, tu edificio bien bonito, que ha contenido de 15 pisos, bien bonito. Esta carga P, proviene, proviene, del metro de carga, de cada entrepiso, que va a soportar esto de acá, cada esto que va a soportar, correcto, cada esto que va a soportar, y eso yo lo metro, y eso va a poner, equis toneladas, correcto, eso va a soportar axialmente, esta columna, correcto, y, Recibiris, mira acá, justo en este eje, que estoy señalándolo, ¿qué es esa? Hay a la viga, es una viga, ¿no? Justo acá, tu equivalente, que está acá, ¿o no? Hay a la cortante, B2, ajá, esa viga, ahí, miren, lo, aquí lo he empotado, de acuerdo al modelo, me va a generar, una fuerza cortante, y un momento flector, correcto, ¿no? Pero esta viga, que lo estoy achurando, ahorita, en este sentido, esa viga, va a soportar, una carga, distribuida de ahí, que es el peso propio, el peso propio, o peso muerto, la carga viva, el sismo, todo lo que fuese, lo voy a metrar, correcto, lo aislé este elemento, pero para que en este nudo, esté en equilibrio, viene, en otro, en otro sentido, correcto, ahora Recibiris, mira, en esta viga, en la otra dirección, ¿te ubicas o no? Sí, empalma, empalma, justo con esta viga, mire, y produce también, acá una reacción, ¿quién gritó? Una reacción B1, acá está, B1, correcto, esa misma viga, mira, que está en color moradito, ah no, rosado hay que ponerle, moradita, va a decir que en Bogotá pon moradita, recibe una carga B doble, producto de su peso propio, y, la carga viva, etcétera, etcétera, todo lo que le van a enseñar a metrar, en análisis estructural, correcto, entonces miren, justo coinciden en ese nudo, pero, ahora yo voy a analizar, miren, puedo analizar, esta viga, correcto, y en esta viga, ¿qué se está generando? solicitaciones de cortante, y, flector, en la otra viga, ¿qué se produce? cortante, y, flector, ¿y qué sucede en la columna? ¿qué sucede en la columna, rencibiris? Se trasladan, ¿no? Se trasladan, esta cortante, y ese flector, claro, para que tenga equilibrio, tengo la carta, traslado los cortantes, a ese nudo, correcto, los cortantes, y que también la columna, está sujeta a la carga axial, ese caso, lo vamos a ver hoy día, flexión biaxial, flexión biaxial, y carga axial, correcto, es un ejemplo real, ahora, el modelo matemático, yo fácil, le podía explicar ahí, pero, profe, no se inventen, me iban a decir, proviene de esto, ¿no? ¿está claro usted ahí, chicos? Sí, ingeniero. Listo, 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 tienen que hablarme, porque estoy hablando como loquito, ¿no? Listo, ahora, el modelo está acá, listo, vamos a analizar el esfuerzo, y la deformación, producidos por un elemento, por la acción de la carga axial, P, ajá, una P, acá está, aplicada en el centroide, acá está, centroide, y el, de la sección, y los momentos flectores, MY, acá está, y MZ, correcto, estas solicitaciones, vamos a ver ahora, cómo se va a comportar, de cierta manera, ya lo hemos estado viendo, pero, es interesante, para ver cómo, se va reafirmando, este concepto, a ver, el efecto axial, rencibiris, ¿es correcto esta primera fórmula, o no? Esta distribución de esfuerzos, en ese lado, sí, sí, correcto, es una distribución, acá, como dice, distribución, uniforme, ¿no? de esfuerzo, ¿no? No se olviden, se estudia para la vida, distribución, uniforme, de esfuerzo, ¿está? Entonces, me voy a ocurrir, este, tomar teoría, de esfuerzo, te van a decir, este profe está loco, ahí está, este es el bulbo, de esfuerzos, ¿correcto? Acá, él, en esa misma sección, de manera simultánea, por el momento flector, MZ, la distribución, de este esfuerzo, ¿es correcto, o no es correcto, rencibiris? Correcto, ingeniero, listo, bien, en el otro eje, debido, al momento flector, en el eje Y, ¿es correcto, esta nomenclatura, o no, esta distribución, de esfuerzos? Sí, también es correcto. Correcto. Entonces, la superposición, quiero hallar el esfuerzo, en cualquier punto, la superposición, del esfuerzo axial, más el esfuerzo normal, debido a la flexión, en el eje Z, y en el eje Y, la superposición, de esos tres efectos, me va a dar acá, ¿correcto? ¿Y cómo llegamos a esto? Hasta me había adelantado, rencibiris, mira, el esfuerzo axial, la carga P, entre el área, ahí está, el esfuerzo normal, debido a la flexión, esto ya lo vimos, ¿correcto? Ese corresponde, al eje Z, y el esfuerzo normal, debido a la flexión, debido al momento, MY, es esta, ¿correcto? Entonces, la superposición, de esos tres efectos, ¿qué me da? Esta fórmula, ¿correcto? Axial, flexión, biaxial, esta es flexión, biaxial, flexión, por si acaso, le voy a dar el powerpoint, ya chicos, tranquilos, no pasa que me ha ganado el tiempo, ya, de la clase pasada también, esfuerzo, axial, ¿listo chicos? ¿está bien? ¿no? Hasta ahí, entonces, vamos a hacer, un tema, un ejercicio, esta misma fórmula, la vamos a, reescribir, de esta forma, a es una constante, b es una constante, c es una constante, listo, se puede observar, que el lugar geométrico, de los puntos, de la sesión, transversal, en estudio, tiene, tiene, todo lo mismo valor, del esfuerzo, normal, que es una recta, al final, es una recta, ¿correcto? ¿y qué pasa si ese valor, lo igualamos a cero, será el eje neutro, como ya hemos estado haciendo? ¿correcto? miren lo que estamos haciendo, estamos haciendo, la ecuación de esfuerzo, en cualquier punto, lo vamos a igualar a cero, pero ya tenemos axial, tenemos, tenemos flexión biaxial, biaxial, y, si lo quiero expresar, más bonito, en fórmula, de ecuación de la recta, esta sería, mi ecuación de la recta, o del eje neutro, ¿es la ecuación de la recta, o no? claro que sí, Hugo Delgado Nieto, nos enseñó, geometría analítica, ¿no? entonces, miren, esta es la ecuación, de mi eje neutro, correcto, de mi eje neutro, y, va a dividir a la sección, en dos porciones, una porción, que va a estar en tracción, y otra porción, que va a estar en compresión, ese ejercicio, ¿estamos claros hasta ahí, o no? chicos, superponiendo, efecto, sí, ingeniero, claro, ahora vamos a ver, ¿cómo, cómo? no escuché, ¿confirman, confirman, o qué? confirmo, confirmo, ya, listo, listo, suave, ¿qué pasa, Toby? ahora vamos a ver, esfuerzos normales, en flexión asimétrica, o biaxial, miren, ¿es un caso real, o no? a ver, chicos, ¿es un caso real, en sus últimos pisos, lo ponen a dos aguas, todavía su, su cobertor, ¿no? o su sol y sombra, quieren ponerlo a dos aguas, ¿no? sí, ingeniero, ahí está, pues miren, pero van a decir, oye, pero yo tengo que colocar, estas viguetas, estas vigas, y no lo voy a colocar así, no más, ¿no? entonces vamos a hacer un análisis, del comportamiento de cargas, sobre un elemento específico, ¿sobre qué elemento específico va a ser? sobre esta viguetita de madera, sobre esta vigueta de madera, miren, esta vigueta de madera, correcto, está soportando acá, la calaminita, ¿no? está fijada acá, ¿no? listo, todo eso, tiene un peso propio, correcto, esa es la carga Q, que está, acá lo estoy especificando, correcto, esta vigueta se va a sentar, esta vigueta se va a sentar, sobre esta viga principal, que estoy trazándolo acá, correcto, pero esta está inclinada, o no, o no, rencibiris, miren, así es, así es, ajá, pero miren el efecto, que va a tener esa, esa carga, inclinada, esa carga vertical, sobre esa sección, transversal inclinada, miren, miren el efecto, que va a generar, lógicamente, mi sección, de evaluación, es esta vigueta, es esta vigueta, correcto, esta viguetita, ¿sí? y, sobre esas, en un punto específico, de análisis, en un punto específico, de análisis, debido a esta carga Q, se va a generar, un momento flector, y una fuerza cortante, correcto, entonces, y nuestro caso, ¿qué va, y qué va a suceder, en este caso, hay axial, o no hay axial, sobre ese elemento, el elemento vigueta, pues, no hay, no lo hay, no lo hay, y miren, y este momento, yo lo voy a tener, que descomponer, ya lo hemos visto, un momento resistente, en Z, y un momento resistente, en Y, correcto, y a qué se transforma, entonces, en esa sección, una, flexión, biaxial, y, debido a que, no hay efectos, esfuerzo axial, esto de acá, se convierte, cero, y mi fórmula, se simplifica, a estas dos componentes, correcto, y hacemos igual, hacemos el mismo ejercicio, que en antes, queremos hallar la ecuación, del eje neutro, en ese caso, le igualamos la fórmula, de esfuerzo, en cualquier, para cualquier punto, a cero, y obtenemos, la ecuación, y básicamente, ¿qué es? es una ecuación, de una recta, igual que, habíamos visto, ¿no? y esa, la podemos expresar, de esta forma, ya lo hemos visto eso, ¿no? esto, teta, es la inclinación, de la carga, correcto, de la carga, correcto, y, la descomposición, de estos momentos, en cada uno, de sus componentes, correcto, y vamos a tener, una forma de esta, ¿no? correcto, tanto, para una sección, rectangular, o cuadrada, y una sección, arbitraria, ¿no? ya lo hemos estado, viendo eso, caso general, de carga axial excéntrica, esta es una prensa, ¿cómo funciona la prensa? aquí, recibe, y le va dando vuelta, le va dando vuelta, a esta prensa, y va comprimiendo, a este elemento, es el principio, también, de la, la prensa de ruptura, ¿no? de concreto, es el mismo principio, ¿sí? lógicamente, esto tiene una fijación, acá, etcétera, etcétera, y, le estoy sometiendo, esta fuerza, correcto, una fuerza axial, acá está, sobre el elemento, oye, pero, ¿qué pasa? yo quiero evaluar, en este, en este corte, como está sucediendo, ¿qué pasa con los esfuerzos? ¿qué pasa con los esfuerzos, en esta acá? miren, por eso la sección, se ve más robusta, y la sección transversal, que está en color verde, en color verde, ¿qué efectos, va a sufrir? entonces, lo que tengo que hacer, es, trasladar esta fuerza, que se está generándose, en este elemento, esta fuerza F, trasladarla, a esta sección transversal, y ese traslado, ¿qué va a hacer? básicamente, vamos a trasladar, una fuerza, una fuerza, hacia, otro punto, ¿no? y a ese punto, ¿cómo se va a trasladar? se va a trasladar, con una fuerza, y un momento, una fuerza axial, y un momento, ¿correcto? y este sería el caso, ¿o no? tengo una fuerza axial, que para este caso, no coincide, con el centroide, sino, van a aparecer, estas componentes, E su Y, es su Y, y es su Z, que lo vamos a llamar, excentricidades, que son, las desviaciones, con respecto a los ejes, Y y Z, respecto a la carga, pero yo aquí, no puedo evaluar, los esfuerzos, sino, tengo que hacer, este artificio, ¿qué artificio? para trasladar, al centroide, esta carga, lo que nos enseñó Jiménez, en estática, trasladar, esta carga, del punto H, al punto C, entonces, eso, ¿qué va a generar? para que el sistema, tenga equilibrio, una fuerza puntual P, un momento, en la dirección Z, y un momento, en la dirección Y, y vuelvo, al caso anterior, ¿correcto? o no, si, la excentricidad, la carga excéntrica, vuelvo al caso, inicial, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí, ingeniero. Listo, estamos suproponiendo, estamos suproponiendo, ¿qué pasa? ¿Están callados hoy día? ¿Qué pasa? Y, lógicamente, la excentricidad, es, este, los momentos, en cada uno, de los componentes, van a estar en función, a las excentricidades, que va a tener la carga, ¿correcto? Esta es la carga, excéntrica, esta es la distancia, excentricidad, correcto, para cada uno, de los casos, y mi fórmula, se vuelve, a convertir, en este caso general, ¿correcto? Que ya lo hemos visto, tenemos un efecto axial, un efecto, un esfuerzo normal, debido, a la flexión, debido al momento en Z, y uno, al momento en Y, ¿sí? Se vuelve al caso inicial, ¿no? A la axial, más biaxial, por flexión, ¿no? Por flexión. Hacemos el mismo ejercicio, lo igualamos a cero, pero aquí, me va a aparecer un componente, para hacer desaparecer la inercia, este K, es radio de giro, ¿no? Y los radios de giro, y la sección, que decían que no se usaba, ustedes, en estática, así, apareció esta K, esta componente. Entonces, en esta misma relación, lo puedo mantener con las inercias, pero, simplifiquemos datos, ¿no? ¿Por qué se hace referencia, a estos radios de giro? Porque generalmente, las secciones típicas que usamos, ya tienen este valor calculado, ¿no? Entonces, más fácil, más fácil. Hemos expresado, en esta forma, la ecuación, la igualamos a cero, para allá, la ecuación del eje neutro, y tenemos esta forma de, la ecuación del eje neutro. ¿Sí? ¿Correcto o no? ¿Estamos bien o no? ¿Están bien estos puntos, estos puntos o no? Sí, sí, están bien. Para poder graficar estos puntos, ¿se acuerdan cómo, cómo era, esa ecuación de esa recta, cómo se llamaba? ¿En qué forma tenían que empezar una ecuación de recta, para poder, este, dibujarla directamente? ¿Y es igual a MX más B? ¿Y es igual a MX más B? ¿Dónde? No acuerdo todavía. Así, ¿no? B es acá, ¿no? Acá corta en B, Así, ¿no? Así que es. ¿Así? ¿Sí? Sí, dependiendo del valor de M, ¿no? Ajá, correcto. Oye, y pero, a mí, yo me acuerdo que, yo podía expresar una ecuación de una recta, X, sobre un A, más, un Y, sobre un B, igual a, una constante, ¿o no? Uno, creo. ¿Cómo se llama esa ecuación de esa recta o no? ¿Cómo se llama? Está aquí hoy, están, ya se fregaron, y así les voy a tomar el examen, ¿ah? Ya. Y ya creo en el corte. Ya, ya. F no más, como dice Toby. Ya, ya. Hasta ahorita me sigo acordando ahí. Ecuación canónica. Ajá. Ya pues. Es esa. Esa me permite calcular. Estos son estos valores, ¿no? ¿No, Víctor? Sí, ingeniero. Ajá. Este es el equivalente a Z y este es el equivalente a Y. Chicos, estudia para la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo, chicos. Entonces, eso lo vamos a usar para núcleo central, chicos. Tranquilos, ¿ah? Tranquilos, ¿ah? Entonces, ya hemos escrito de esa forma, esa, esa ecuación de G neutro, porque mire, me permite determinar las coordenadas, ¿no? Las coordenadas en Y rápidamente. Miren, en Y, para, para Z y para Y. Ahí están, pues mira, acá están sus valores. El inverso, ¿no? Listo. K cuadrado, negativo, ¿no? Está por el eje negativo, ¿no? Correcto. Ajá. Y acá está rápidamente esos componentes. Me permite graficar la ecuación de la recta, sin necesidad de estar despejando. O también podemos calcular la distancia desde el centroide a el eje neutro. En algunos casos nos va a servir y esta sería la fórmula. Básicamente despejando, ¿no? Distancia desde un punto. ¿Cómo es, Víctor? Distancia desde un punto a una recta, ¿no? Sí, sí, en general. Ahí está. Listo. Entonces, acá hay más, más criterios, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando el punto, un punto H, yo estoy evaluando, está más cerca al centroide de la sección, el eje neutro se aleja de la sección transversal. Esta, esta distancia de, ¿qué pasa? Si es que este punto H de evaluación, está fuera de la sección transversal, quiere decir que, a la sección, la corta en dos. Una que va a estar en tracción, y otra que va a estar en compresión. La corta. ¿Sí? Ahí le voy a dejar para que lo lea, ¿ah? Sí. Carga axial excéntrica en un plano principal. A ver, Rencibris, explícame tu gruita. Ah, ya que las gruas constantemente están sometidas a cargas, a gran fuerza, a gran descarga, ¿no? Ya, listo, pero Rencibris, pues mira, mira. Hay momentos, hay cortantes, también se generaría. Pero analicemos, analicemos esta sección, no más que la sección vertical acá. Acá está bien plantado, acá en tu, en tu sótano abajo, ¿eh? ¿No? Hay unas en vol, han salido en voladizo también, ingeniero. Pero hay varios modelos, hay varios, pues, varios, que ya, N, N formas, ¿no? Entonces aquí, lo que vamos a explicar es el caso de una carga axial excéntrica en un plano principal. ¿Correcto? Miren, tenemos el eje vertical, ¿correcto? Un eje, otro eje. ¿Correcto? Y ahí, ¿qué se están produciendo? Porque esto va a tener que girar sobre un plano, no va a tener que rotar sobre un plano, ¿no? Y, se coloca grandes, grandes masas, acá, ¿no? Rencibris, se coloca bloques de concreto, ¿no? Así es, ajá, el contrapeso. Para que contrapese, ¿no? Ajá. Ahí está, listo. Entonces tenemos este modelo, este modelo, así. Si lo giro verticalmente, vamos a tener esta carga P, y, que únicamente, va a estar, la carga está sobre un eje, sobre un eje, ¿correcto? Sobre un eje. Y vamos a tener una excentricidad Y, ¿correcto? Pero, a mí no me interesa tener la carga en este punto, sobre el eje, si no lo quiero trasladar al centroide, traslado con esta carga P, ¿correcto? Y, el único momento que se va a generar, va a ser con respecto al eje Z. Ese es el caso de una grúa, así, para este efecto. Entonces, oye, el momento con respecto al eje Z, si existe, negativo, y el momento con respecto a Y es cero. Acá me equivoqué. A Y es cero. ¿Correcto? ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? ¿En qué caso vamos a estar? Va a existir fuerza axial, que acá está nuestra gráfica. Va a existir momento en Z. Acá está. Listo. Y desapareció esto en Y. ¿Correcto? Y la superposición de ambos efectos me va a dar esta distribución de esfuerzos sobre la sección transversal. ¿Correcto? Hacemos el mismo ejercicio para ubicar la posición del eje neutro. Le igualamos a cero. Igualito. Y vamos a tener esta distribución de esfuerzos. ¿Correcto? Y así. Tengo esfuerzos. Puedo calcular de esa forma. Sí. Ahorita vamos a ver con las aplicaciones. Tranquilo. Núcleo central. Aquí sí concentrémonos, chicos. Núcleo central. El ejemplo de una aplicación de núcleo central son estas presas, ¿no? Las presas de gravedad que sirven para contener el agua o para hacer reemplazamientos grandes, ¿no? La presa de gravedad mostrada es un caso de aplicación de núcleo central. La fuerza resultante obtenida sumando los efectos del peso propio, peso del agua y el empuje, deben pasar por el núcleo central de la base, de la base, de la presa. Pues sí es incapaz de soportar tracción. Claro, generalmente, estas presas, ¿de qué están hechas? Tienen una cobertura acá, tienen una gran cobertura, impermeable. Generalmente tienen esta de acá, ¿sí? Impermeable. Listo. Y acá es llenado, puramente es gravedad nomás, de cantidades de rocas, rocas, rocas. Entonces, esta de acá únicamente tiene capacidad de soportar efecto axial. Entonces, por eso tiene una gran base en la parte inferior y progresivamente se va reduciendo. Pero entonces, esta, como dice, no tiene capacidad de soportar esfuerzos de tracción, de tracción, solamente con presión. Entonces, la carga resultante tiene que ubicarse sobre el núcleo central de esta sección. Correcto. Para que no tenga variación. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Y qué es el núcleo central? De una sección. Es la región geométrica formada por todos los puntos sobre los cuales se puede aplicar una fuerza axial P, la resultante que vimos de la presa, de manera que los esfuerzos normales resultantes en toda la sección sean del mismo signo. No cambien. Allá. Esta es la sección del núcleo central. Esta es la región y yo puedo poner acá cargas sobre esta área. Una carga acá, P1, va a seguir siendo compresión. Si lo pongo acá, P2, P3, P4, y va a seguir teniendo esa misma primero este signo, ¿no? ¿Correcto? El centroide de una sección siempre pertenece al núcleo central, ya que si aplicamos la carga axial en dicho punto, los esfuerzos en todos los puntos de la sección pueden asumirse constantes y del mismo signo. Lo que le estaba diciendo, ¿no? Aplico una carga P acá, si esta es tracción o puede ser compresión en toda esa sección. Yo lo controlo. Un poco de teoría acá, para determinar si un punto pertenece al núcleo central, se puede aplicar una carga axial P en dicho punto y determinar el eje neutro. Si este eje corta la sección, se tendrán tracciones y compresiones en ella y por lo tanto dicho punto no pertenece al núcleo central. Si por el contrario encontramos que al aplicar una carga P en el eje neutro no corta a la sección, se puede decir que dicho punto sí pertenece al eje neutro. Me grabé enceso. Si por el contrario encontramos que al aplicar una carga P en el eje neutro no corta el eje neutro no corta a la sección, se puede concluir que dicho punto sí pertenece al núcleo central. ¿Correcto? Existirán también puntos en los cuales al aplicar la carga P en el eje neutro, como el eje neutro, resultará tangente al contorno de la sección. me interesa aquí, va a resultar tangente. Para estos casos el punto donde se aplicó la carga axial será un punto del contorno del núcleo central. Eso es lo que me interesa a mí, lo que estamos diciendo. A ver, yo tengo la sección transversal esta de color celeste. ¿Correcto? Y en el punto A vamos a aplicar una carga axial P. ¿Correcto? Y esa configuración me va a dar que el eje neutro va a partir a la sección en dos, en dos porciones. Una porción que va a estar en tracción y otra porción que va a estar en compresión. ¿Cómo lo corta? Entonces podemos decir que el punto A no pertenece al núcleo central. Hay que decir que el núcleo central es este color verde fosforescente. Núcleo central. ¿Correcto? Segundo caso. ¿Qué pasa si hemos tomado, hemos colocado un punto P? Hemos colocado una carga P en el punto B. ¿Correcto? y ese punto está en esta sección verde fosforescente. Y la ecuación del eje neutro no corta la sección, no corta, no corta la sección. Vamos a decir que B sí pertenece al núcleo central. ¿Correcto? Mire, B, si es que el eje neutro no corta la sección, podemos decir que el punto B de aplicación de la carga P pertenece al núcleo central. Está dentro de este contorno. ¿Correcto? ¿Qué pasa si es que al aplicar esta carga axial P en el punto C resulta que el eje neutro es tangente, es tangente a la sección transversal? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Podemos decir que se pertenece al núcleo central, pero me está definiendo el contorno, me va a definir este puntito es tangente, pertenece al núcleo central, pero me define el contorno, define el contorno del núcleo central, del núcleo central. ¿Correcto? Aquí vamos a hacer explicaciones, eso lo van a leer aquí, pero miren, entonces, yo tengo una sección transversal de esta forma irregular, esta es mi sección transversal, esta es mi sección transversal y a ella vamos a tomar puntos distintos, vamos a colocar el punto A y ahí le vamos a aplicar la carga, esa me va a generar esa carga axial P en el punto A1 me va a generar su correspondiente eje neutro, ¿correcto? luego tomamos un punto 2 para aplicar una carga axial P y ese me va a generar una ecuación de eje neutro, un tangente a la sección transversal, así hago para el 3 y para el 4, entonces, miren, estos puntos que cuando eran tangentes a la sección transversal, eran que me estaba definiendo el contorno, entonces, yo puedo unirla y al haber determinado esos puntos, toda esta sección que estoy achurando, esta lo voy a llamar núcleo central de la sección transversal, núcleo central, ¿correcto? Me adelanté un poco, ¿no? Entonces, todas esas ecuaciones donde he colocado ecuaciones de eje neutro donde producto de la colocación de una carga axial en el punto 1, punto 2, punto 3, me va a generar puntitos y yo los voy a unir, los voy a unir, la 1, las 1, las 1, las 1, así, sucesivamente y vamos a definir nuestra contorno del núcleo central. Eso lo vamos a ver con los ejemplos, tranquilo, pero el concepto tiene que quedar claro, contorno del núcleo central. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Está claro hasta ahí o volaron? Con los ejemplos, ingeniero, si se va a entender. Ingeniero, una consulta, en este caso del núcleo solo pone puntos, bueno, es a base de puntos, pero la magnitud de P que se coloque también varía o puede variar por digamos si pone un P muy máximo, muy grande. No, no va a estar en función de la carga. Ahí, eso lo va a estar en función, no va a estar en función de la carga. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya, chicos, vamos a ir progresivamente, vamos a ir desarrollando todos los ejemplos, ya, esfuerzo vía acción, así, vamos a ir combinando, ya, así que todavía nos queda tiempo, así que no, 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 no se estresen. Ya, vamos a resolver los ejemplos. Entonces, voy a pasar a mi pizarra, ya los tengo listos acá, acá está, acá está, acá está, vamos a ver, lo que nos dé la noche. Lo propuse en un examen en su momento, a ver, quiénes están en sala de espera, Ortega, ya, Orosco, listo, ya está. A ver, entendamos. ¿Qué pasa, chicos? ¿Están callados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, aquí vamos a ver la solicitación B, esfuerzo axial y esfuerzo normal debido a la flexión. ¿Qué dice? Una viga de sección rectangular de 100 por 400 está articulada en A, sujeta mediante un cable BC y sometida a una carga P como se muestra en la figura. Calcular el máximo valor de P que producirá un esfuerzo normal de 120 megapascales. Descarte la posibilidad de pandeo. ¿Qué quiere decir eso? La última parte. ¿Qué me dice? Que es una barra rígida que no rígida o sea que no va a tener una deflexión en sí. Deflexión algo, algo, algo. antes de resolver este problema. Al hacer el efecto de pandeo lo vamos a ver en la clase de columna, ¿no? Tengo este elemento y le voy a sujetar a una carga P. A una carga P. ¿Correcto? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia de ello? Lógicamente aquí se va a presentar una deformación axial, ¿no? P L E A ¿Correcto? Pero si este elemento ¿Qué pasa si este elemento A B es relativamente largo? ¿Qué va a pasar? ¿Se hace eso o no? Ir por las patas de Kiko pero este efecto se llama pandeo o sea quiere decir que esto acá no se abra así eso es lo que me está queriendo decir eso lo vamos a ver en columna tranquilo este efecto se llama así que se genere una panza debido a la carga axial que se genere una panza bilateral listo acá o sea ese caso no hay que no hay que considerarlo me dice descarte la posibilidad de pandeo ¿Correcto? A ver chicos ¿Qué hacemos acá? ¿Quién quiere entrar? Que cante ¿No? Ahí está mira Toby justo que diga ese es todo ese es todo a ver chicos ¿Qué hacemos? acá paso paso ¿Paso otro problema o qué? ¿Quién necesito saber? chicos 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 Descomponer las fuerzas ingenieras Y que actúan en la vida Hace Hace De cierta manera me estás dando Quiero yo saber Las fuerzas internas Correcto Quiero uno determinar las fuerzas internas Entonces para determinar esas fuerzas internas Vamos a hallar Sus reacciones Sus elementos que están actuando En esta viga ¿Correcto? Entonces ¿Qué es lo que generalmente debemos analizar? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre De la viga ABC ABC En esa viga ABC Que ahorita lo voy a seccionar acá ¿Qué voy a tener? ¿Qué efectos va a tener? A ver quién me ayuda ahí Están mudos ¿Qué pasa? Es correcto Las fuerzas internas Que se va a generar ahí o no Que estoy acotando o no La tensión CD La reacción AB A H ¿Correcto o no correcto? Jason Sí, ingeniero Listo ¿Qué hacemos? Quiero hallar A este es P ¿No? Este es P Voy a hacer sumatoria De momentos en A Igual a cero Y vamos a decir que esto Va a ser positivo Tomamos en A A ver qué tenemos Menos P Por 2 ¿Correcto? Más La tensión CD Por su componente vertical Que sería 4 quintos ¿No? La descomposición 4 4 quintos Por El brazo 3 ¿Correcto o no? Igual a cero ¿Cuánto vale la tensión La tensión CD? A ver chicos Del cable ¿Cuánto es? 5 P 6 5 P 6 Positivo ¿No? Eso quiere decir que La convención de cienos Que hemos usado Está correcta ¿Qué otra cosa más? Podemos hacer Sumatoria De fuerzas verticales Igual a cero ¿Qué tengo? AB Más Tensión CD Por 4 quintos ¿No? 4 quintos Por 4 quintos ¿Qué más? Igual a P ¿Cuánto vale AB? ¿Qué tercios? ¿Qué tercios? ¿Qué tercios? Positivo ¿No? Listo Hacemos sumatoria De fuerzas horizontales Igual a cero ¿Cuánto sale? AH Sería A Tensión CD D Por Tres quintos Sí Tres quintos Simplificamos esto ¿Cuánto sale? P medios P medios Correcto Listo Miren ¿Qué efectos Estarían Teniendo la barra La viga AB ¿Qué efectos? A priori ¿Podemos saber o no? Sí Claro que sí Miren Debido a esta carga AH En esa barra Tenemos Axial Correcto Debido a estas cargas AB Y esto de acá Tenemos cortante Y tenemos flector Ah miércoles Ya me apareció Ya ¿Esto cómo se llama? Flexión Flexión Ah Teoría Teoría Voy a tomar teoría Igual que Quintanilla Igual que Yucra Ya sé Vamos Voy a tomar teoría Voy a tomar teoría No se quejen después Ah No se quejen después Chicos No se quejen Así es que Ya están avisados Me va a tomar tiempo Pero Le voy a hacer eso Voy a hacer eso No profe No sea malo Lo voy a decir No No Ya Quiero que pasen todo Pero también estudien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lección compuesta Pues las tres solicitaciones Estamos teniendo Normal Cortante Lector ¿Qué sucede? A ver A ver Araceli No me lo he tenido Oye la tienes La barra ABC Axial ¿Qué va a ser? ¿Qué valor va a ser? Efecto axial En la barra AB P medios P medios ¿Qué más? Tiene que decirme Completo Pero a Celi P medios ¿Qué? Tensión Tracción A ver Araceli A compresión Compresión No adivines Araceli Mira, mira, mira Mira, mira Araceli Mira, mira Compresión A compresión Es que no nos podemos Equivocar en eso Araceli Mira, mira, mira Vamos a ver Para todos Corto esta barrita Acá Listo Lo corto Y lo dejo ahí ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo está copiando arriba Creo, ¿no? Sí, arriba Se fue Ahí, ahí, ahí Está bien Está bien Por eso lo hago Paso a paso A ver Araceli Mira Corté AH Estamos acá ¿No? Este es la El extremo en A Que he cortado En este, en este ladito ¿Sí? AH Está entrando Ese nudo ¿Correcto? Para que esa barra Esté en equilibrio Me tiene que aparecer Una fuerza axial Que equilibre Un N X Ese NX ¿A qué valor va a ser? En medios En medios Correcto Esta, en esta barra Que lo estoy pintando Con sombrita ¿Qué efecto está teniendo? Compresión Compresión Araceli Ahí está Esa es la razón Por la cual Esta de acá La vamos a dibujar así Y constante Toda la barra ¿O no? El efecto Axial ¿O no? O corta acá O quedo acá A ver Araceli Es para toda la barra Araceli A ver Mira La fuerza axial AH Estoy en el punto A Avanzo un poquito Sigo Sigue teniendo igual Otro poquito Sigue teniendo igual Paso B Igual Hasta acá Se va a equilibrar Va a tener que ser P medio Para que se equilibre En toda esta barra El efecto axial Sigue siendo lo mismo Es P medio ¿Correcto? P medios Negativo ¿No? ¿Correcto? ¿O no? Chicos Sí Listo Listo No nos podemos equivocar acá P medio Listo Ahora El cortante A ver chicos A ver Ariana ¿Qué pasa en el cortante? ¿Qué tenemos el cortante AB? En el punto En el punto AB ¿Cuánto es? En el punto A Que diga ¿Qué magnitud? P tercios P tercios ¿P positivo o negativo Michael? Pósito Pósito Listo ¿Eso qué pasa en la barra? ¿Es constante o qué? En B baja Constante hasta B Hasta B En B baja ¿Hasta cuánto baja? Menos dos p tercios Correcto Y cierra Y cierra Listo 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 Le ponemos valores Este es P tercios Dos Este es dos p tercios ¿No? Dos p tercios Sí, ingeniero Ahora El momento flector En el punto A ¿Cuánto es el flector? Acá Cero Cero El flector en este punto B Es el área ¿No? Sería ¿Cuánto sería? Dos p tercios Dos p tercios Bien Bien Araceli Un dos p tercios Y de ahí Le tengo que restar Este dos p tercios Correcto Se hace cero Cerro También el signo Positivo Posi Correcto Posi Listo ¿Cuánto tenemos el valor? Dos p tercios Dos p tercios ¿Correcto o no? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O no? Sí Ingeniero Ahora ¿Qué podemos hacer? Porque me han dado Me han dado como dato El esfuerzo Que dice El esfuerzo límite ¿No? Que no puede superar Y hay que hallar P ¿Correcto? ¿Pero en qué punto vamos a evaluar? ¿Dónde vamos a evaluar? En B En A Mira en A Tengo un axial Tengo un cortante Flector cero En B pues En C que tengo En C tengo axial Tengo cortante Y cero La máxima solicitación A ver Se estaría dando En el punto B ¿No? Porque tengo la coincidencia de Axial Cortante Y Flector Correcto Correcto Aquí se está produciendo Ese tema que dijimos De flexión Compuesta Flexión compuesta Correcto Estoy teniendo las tres solicitaciones Flexión compuesta ¿Correcto? Entonces ¿Qué estoy teniendo? Un Axial Máximo Que es igual a Menos P medios ¿Correcto? Aquí el cortante No lo voy a usar Porque el elemento no está Solamente tiene una acción de cortante Si tuviese torsión Ahí si pudiese yo comparar Pero no tengo en este caso Torsión ¿Listo? Aquí tengo Momento flector máximo ¿Correcto? ¿Cuánto es? Más 2P Tercio Ahora tengo que evaluar esfuerzos Evaluar esfuerzos Y justo en el punto B ¿Qué sucede? Que están coincidiendo El axial Y el Flector Y entonces Pero en ese punto ¿Qué sección transversal Está teniendo? ¿Es constante o no? Mi sección transversal Claro que sí La sección transversal Va a tener esta forma De dato Ya me lo ando de dato Rectangular ¿Qué vale cuánto? De acuerdo al problema Vale 100 por 400 Todo en milímetros ¿No? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? O sea 0.4 Y 0.1 ¿Correcto? Esta es mi sección transversal ¿Correcto? Entonces ya estoy En capacidad de poder Evaluar esfuerzos Claro que sí Puedo evaluar esfuerzos Vamos a poner un 3 Evaluación de esfuerzos De esfuerzos ¿Qué tengo? Primero evalúo por el axial Por el axial ¿Qué sucede? P sobre A Va a ser Ajá Bien, bien, bien Michael El esfuerzo P sobre A Correcto ¿Y cuánto sería? La fuerza axial En ese punto ¿Cuánto es? Menos P medios Menos P medios Bien Sobre el área 0.1 Por 0.4 ¿Correcto? Si operamos esto ¿Cuánto me sale exactamente? Menos 12.5 P Menos 12.5 P ¿Sí? ¿A eso nos sale, Víctor? ¿Sí? Sí, ingeniero Listo Ahora Esa En esa misma sección Y establecemos nuestros ejes de referencia Y Z Vamos a evaluar la flexión Por flexión Por flexión ¿Qué sucede por flexión? Vamos a ver ¿Qué sucede por flexión? Hay un tema interesante A ver Por flexión Es igual De acuerdo a la fórmula Menos M I Sobre I Correcto Un primer caso Porque va a haber dos valores ¿No? O no Para esta sección ¿Sí o no? Sí, ingeniero A ver La primera A ver ¿Qué sería? Cuando I es positivo Menos Bien, Diego FC Apareciste, Diego FC El momento ¿Cuánto es? Más Dos P tercios Y P Cero punto dos Cero punto dos Cero punto dos Positivo, ¿no? Entre la inercia La inercia ¿Cuánto sería? Cero punto uno Por Cero cuatro Al cubo Sobre Doce Operando esto ¿Cuánto sale? Menos 250 Menos ¿Cuánto? ¿Cuánto sale eso? Menos 250 P 250 P Correcto Y va a haber un segundo caso ¿Qué sucede? Menos Menos Más Dos P tercios Por ¿Cuánto sería? Cero punto dos Menos, ¿no? Cero punto dos Cero punto dos Entre Cero punto uno Por Cero punto cuatro Al cubo Sobre Doce ¿Cuánto sale esto? Lo mismo, pero positivo Positivo Más 250 P ¿Correcto o no? Sí ¿Qué está sucediendo en esa sección transversal? ¿Qué está sucediendo en esa sección transversal? A ver, vamos a analizarlo Disculpa que lo haga paso a pasito, pero Lo hago así Porque Quiero que quede claro Y no nos estemos equivocando Durante El examen Y no me echen la culpa A mí El profe no explicó Van a decir Estaba haciendo ahora con todo Y no van a decir Listo Esto va a ser por axial Correcto Por axial ¿Cómo sería su gráfica por axial? A ver Recibir Así o no Recibir Así es Todo así que adentro Correcto Ten compresión Compresión Listo ¿Qué magnitud tiene? Ya lo hemos hallado 12.5 12.5 P Correcto o no Entonces Este es el axial purito Lo vamos ahora Superponer Con El efecto de Flexión ¿Qué sucede? ¿Cómo se está comportándose? Ahí Este es el eje neutro ¿No? ¿Sí? ¿O no? La línea amarilla ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Dónde se está presentando la tracción? Para fracción Abajo Abajo ¿No? Abajo Ingen Listo 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 ¿Flecha hacia afuera? Jason Sí Ingeniero Te moleste P compadre Ah no Ingen Para interpretarlo bonito La lista ¿Cuánto vale? Acá 250 P 250 Si superponemos ¿Qué sucede? En la sección ¿Qué sucede en la sección? A ver chicos La parte de arriba sería 250 P Más 12.5 ¿Cuánto es eso? 262.5 ¿Arriba? Si este es negativo acá Y acá es positivo Ah no Los dos son negativos ¿No? Sí ¿Cuándo sería eso? 2 262.5 Compresión 265 262.5 262.5 5 Correcto Este es este punto Listo Y en la parte inferior ¿Cuánto es? 12.5 Lo mismo ¿Lo mismo? ¿Cómo es? La diferencia sería 237.5 En tracción ¿Cómo es? ¿Quién me dijo lo mismo? ¿Quién me dijo lo mismo? Yo me equivoqué Iba a decir 12.5 ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver A ver A ver Lo mismo Te voy a colgar Tu nota No, pero profe El cero no estaría En el eje neutro A ver A ver A ver ¿Cómo estamos ahí? A ver Vamos ¿Es correcto o no? A ver hasta 12.5 a ver, a ver, a ver ¿cómo estamos ahí? a ver, vamos en el eje neutro sería 12.5 en compresión a ver, a ver, a ver a ver en el eje neutro estamos en sección simétrica, a ver ¿cómo estamos? a ver arriba a la mitad de la sección sería 12.5 en compresión a ver, a ver, a ver vamos a ver acá, ¿cómo estamos en la sección? estamos acá, listo tenemos axial, tenemos flexión en un solo lado ¿está en el eje neutro o no? a ver, ¿dónde estamos? acá a ver chicos ¿coincide acá o no? dice que, ajá, al superponer los esfuerzos en el eje neutro tendría el 12.5 del axial nada más a ver, a ver, a ver ¿cómo está? así, correcto ah, eso menos 12.5 más 0 sería, ¿no? sí, 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 también, también, también me estaba equivocando acá me estaba equivocando acá me estaba equivocando acá listo acá en este punto voy a tener el equivalente a solamente, claro, pues claro, claro aquí tengo el 2 6.5 6.5 2.65 2.62 2.5 P correcto y aquí solamente va a quedar en el núcleo central solamente en el eje neutro ¿qué va a quedar? el 12.5 12.5 correcto y acá en la parte inferior ¿cuánto va a quedar? 237.5 menos, ¿no? listo ajá, también porque hay un residual del de cómo se llama del 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 el 0 no sería más abajo cuando el esfuerzo es 0 no se encontraría o sea, va a haber un momento donde va a ser 0 claro, claro, correcto pero si no que estoy montándolo aquí en esta vista no se va a ver el 0 lo va a tapar ¿no? la reserva estaría por ahí ajá, sí, mira algo así, ¿no? sí, ingeniero lo va a tapar lo va a tapar, ¿no? entonces pero aquí ¿qué me interesa? ¿qué me interesa? ¿qué me interesa? este valor cuando salía 2 3 237.5 tracción .5 P correcto ¿qué me están diciendo? que evalúe los máximos esfuerzo ¿no? no le termina el máximo P correcto este sería negativo y esto sería positivo ¿correcto? ¿cuánto me andó el esfuerzo admisible? si superpongo todo esto pero lógicamente va a cortar en un punto ¿no? estoy cortando en ese bordecito a ver chicos 20 megapascales 20 megapascales ah el admisible 120 sí el esfuerzo admisible lógicamente es en valor absoluto no me han dicho que es tracción o compresión 120 120 megapascales ¿correcto? entonces esto lo tengo que igualar ¿no? sería 120 megapascales igual a 265 2625 P aquí voy a tener un valor de P y el otro de 120 es igual a 237.5 P ¿cuánto me sale acá? ¿el valor de P para cada uno? ¿cuánto me sale acá? chicos lógicamente acá lo multiplicamos por 10 a la sexta ¿no? ingeniero la en el primer caso sale 457.143 kilonewton ya y el de abajo y el de abajo sale 505.263 kilonewton la pregunta ¿cuál tomamos? ¿cuál tomamos? el más pequeño el menor porque si tomo el valor mayor me fallaría ¿por qué? si tomo el mayor P me fallaría para tracción tracción ¿no? sí entonces por lo tanto para este caso el P máximo es igual a 457.14 ¿sí? ¿sí chicos? chicos sí ingeniero sí se entendió listo vamos a hacer el otro otro ejemplo antes que nos hagan esto de acá ¿ya estamos en capacidad de hacer eso o no? a ver vamos o muy sencillo a ver ¿cuál es el problema ahí? la misma lógica ¿no? ¿o no? a ver chicos la misma lógica ¿o no? o no ¿sí no? sí ingeniero lo digo lo pregunto eso porque en ciclo pasado que tomé estaban aplicando cross ahí ingeniero una consulta sí este en caso por ejemplo en ejercicio anterior por lo que la carga era una sola puntual los diagramos los diagramos normales de cortante y de momento flector nos permitía saber dónde iba a ser la sección crítica por así decirlo ¿no? que era en el punto B pero en caso hubiera más cargas los diagramas se complican ¿no? entonces este para hallar la sección donde yo voy a hacer lo crítico entonces tendría que hallar una resultante o tendría que evaluar sección por sección punto no lógicamente lógicamente tienes que evaluar sección por sección pero donde se presentan las máximas solicitaciones ¿no? por ejemplo ¿qué pasa si esto fuese un empotramiento? ¿qué hubiese pasado si fuese un empotramiento? aquí va a haber un momento flector y no necesariamente sea mayor o menor que esto de acá va a depender de las cargas ¿no? te das cuenta ¿no? entonces acá tengo un momento flector tengo cortante y tengo axial entonces yo justo en este punto también tengo que evaluar para ver si es la crítica o no o comparar este punto con este punto así ¿correcto? sí ok listo esto acá ¿cómo estamos? a ver vamos chicos está claro el concepto ¿no? es la misma idea ¿no? sí ahí hagamos las fuerzas y reacciones fuerzas internas en las barras acá me piden hablar BD BD ¿no? ¿correcto? descompongo este este entramado ¿correcto? lo descompongo hayo esta fuerza acá y esta barra ¿a qué va a estar sometida? axial flector y cortante es el mismo caso ¿sí o no? ¿estamos ahí o no? estamos en chicos ingeniero sí ya listo tarea esto de acá ¿cómo estamos? también ingeniero ¿en los entramados hay flector ingeniero? claro en el entramado hay flector vamos a hacerlo el otro ¿ya? vamos a hacer el otro lo mejor ya listo acá es el flector en el único elemento donde no aparece el flector es en las armaduras porque estamos idealizando que los nudos que las uniones de los ¿cómo se llama? de los de las barras ya sean van a estar soldados o empernadas esas no van a estar no van a tener capacidad de soportar momento flector estas de acá sí soportan flexión ¿correcto? ahora hagamos eso como que repasamos eso vamos sé que tenemos tiempo no hay problema vamos a ver vamos todos que ni se le ocurra usar cross a ver qué efecto vamos a tener con todos ustedes chicos ¿qué hago recibir detecto reacciones ¿no? equilibrio reacciones primero así es así es vamos a a ver ustedes me van a editar a ustedes me van a editar le voy a poner nombre A vertical A horizontal E vertical ¿correcto? entonces 4, 4, 45 se puso bonito la cosa vamos a ver si no ¿qué más? esto de acá es un metro Crono Crono 2, el vertical acá lo ponemos para que no nos confunda ¿correcto? a ver ¿qué hacemos? sumatoria de momentos en en A o en B en A 0 más positivo acá a ver ¿qué tenemos? a ver chicos a ver a ver a ver a ver sería más EB EB ¿por cuánto? por 8 8 menos la carga de 72 menos 72 por ¿cuánto? 4, 5 ¿está bien? sí menos 40 por 3 ¿o no? 3 3 igual a 0 listo EB ¿cuánto vale Diego FC? 60 sale profe 80 ya listo 60 hacia arriba ¿no? ¿qué más hago? sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 ¿qué tengo? AB más EB igual a 40 70 más 72 ¿cuánto vale AB? ¿cuánto vale AB? 52 52 kilonewton correcto ¿qué más? ¿qué más hago? sumatoria de fuerzas horizontales ¿cuánto vale AH? 0 0 0 listo ahora yo quiero analizar la barra PD entonces vamos a hacer diagrama de cuerpo libre de la barra BD dibujamos esa barra BD 7 tengo las cargas de ¿cuánto? 40 40 72 y las distancias internas que son un metro un metro dos metros y un metro correcto mi trabajo va a ser ahora hallar este B vertical y este T vertical correcto y también lógicamente va a haber un axial ¿no? B horizontal y de horizontal a ver ¿qué hacemos? sumatoria de momentos ¿dónde? cualquiera ¿no? cualquiera ¿no? en B igual a 0 positivo acá que tengo a ver sería 4 de B ¿no? ¿sí? 4 de B menos 7 2 por 3 menos 40 por 1 igual a 0 de vertical ¿cuánto vale? 64 64 kilonewton hago sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 tengo BB más BB es igual a 40 más 72 ¿cuánto vale B vertical? 48 48 48 kilonewton correcto ahora me está faltando las axiales ahí ya no lo puedo hallar ¿no? entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de otra barras auxiliares para que me ayuden ¿no? entonces sería de B ABC ¿no? ABC 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 ¿qué tengo en ABC? listo tengo esto de acá listo colocamos colocamos las fuerzas que conocemos este es ABC ¿correcto? identificamos las fuerzas que tenemos ahí ¿estas las sabemos o no? A B ¿A B cuánto vale? 52 kilonewton ¿qué más C? en B en B hay fuerzas internas ¿correcto? y que hemos hallado un B vertical ¿no? B vertical ¿sí o no? sí hacia abajo bien B vertical acá 40 B vertical ¿cuánto es? es 48 48 kilonewton ¿correcto? y también oye tengo el axial el axial ¿no? el axial hacia la derecha B horizontal ¿correcto? ¿sí? ¿y qué más tengo ahí en C? aunque no me interesa ¿no? sí horizontal y C vertical ¿correcto? las distancias las ponemos ahí ponemos acá ¿cuántos son? cuatro ¿no? dos 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 ¿no? sí dos dos patito patito ¿no? Tobi ¿te has callado? ¿qué pasa mi Tobi? Tobi ¿no? ¿no? ¿Está todo en clase o no? Dos metros, dos metros. Listo. ¿Qué hacemos? A ver, Víctor. Sumatoria respecto al punto C. A cero. Sumatoria de momentos en el punto C. Igual a cero. ¿Correcto? ¿Qué tengo? A ver. Sería menos, ¿no? 5, 2 por 4. ¿Correcto o no? ¿Sí? Sí. Más 48 por 2. Más 2 BH. Igual a cero. ¿Cuánto vale BH? 56. 56. Kilo. Newton. Es este valor, ¿no? Que ya lo hemos hallado, ¿no? BH, entonces, aquí. 56. Kilo. Newton. Entonces, DH tiene que ser igual a BH. Este es igual a 56 kilómetros. Entonces, ahora analizamos la barra ya con todas sus cargas. ¿No? Analizando. La barra. A. A. No, no. B. B. D, ¿no? B. Correcto. Y en la barra B. Ya le colocamos ahora todas sus cargas reales. Porque actúa. La forma bonita. Lo dibujaba bonito. Aunque me falta la sombrita, Víctor. Ah, sí. Genial. Acuarela. No me pasa. B. D. Colocamos sus fuerzas ahí. Sus fuerzas. Tenemos esta de acá. Siempre hay que ser ordenados en estas cosas. Porque no se equivocamos en un signo. Y adiós. Adiós, vaquero. Ajá. Luego tenemos la carga. Puntuales. Tenemos las cargas puntuales. Y le podemos dar valores ya, ¿no? Este 56. Este 56. La vertical. 4, 8. Esta de acá, 40. Esta de acá, 72. Y esta de acá, Db, Db, 6, 4. Estas son las cargas. Chicos. Sí, ¿no? Y de ella, vamos a graficar. Gracias. Gracias. A ver, Recibiris. Axial. Importante. Atracción. Ahí. A ver, a ver, Recibiris. Toda la barra CD está en tracción o no, chicos. Sí o no. Confirman o no confirman. Confirmo, profe. Confirmo. Bien. Bien. Toda esa zona está en tracción. No es constante. Vamos a ver cuando el axial también no es constante. Este 56. El cortante. ¿Cómo arrancamos en el cortante? 4, 8. ¿Correcto? O sí. O sí. Baja hasta. 4, 8. 4, 8. 8. Constante. Y de ahí. Baja. 6, 4. A 6, 4. Correcto. 6, 4. 8. 6, 4. 8. Negativo. Ah, positivo, está que estoy loco ya. Corríjame, P. Listo. Y el flector, ¿cómo estamos, chicos? Cero en este extremo. Correcto. Cero en este extremo. Voy a unir esta área. ¿Correcto o no? ¿Sí? Sí. Listo. Sí. Vuelvo a unir esta área de acá. Y hasta que sea cero. ¿Qué valores tienen? A ver. ¿Todo es posi o nega? Todo es posi. El primero es 48 y el segundo es 6, 4. 48 y este es 6, 4. Listo. El axial es constante, ¿no? Este es constante. Listo. Aquí es variable. También aquí es variable. ¿Dónde se presenta la máxima solicitación? ¿Para qué efectos evaluamos? Para el esfuerzo normal serían donde está la carga 72. ¿Normal? ¿El normal es constante? Sí. 5, 6. Mira, Rencivi, todo esto acá es constante. 5, 6. Perdón. Ajá. Este es el cortante. Y... Tendríamos que evaluar para este valor, ¿no? 6, 4, ¿no? 6, 4 y 5, 6. ¿O no? A ver, por efecto axial. Por efecto axial. P sobre A. ¿Qué tengo? A ver, Recibiris. 56 por 10 al cubo, ¿no? Ingeniero, una consulta. Sí. También sería viable evaluar el punto donde se presenta la fuerza de 40, ya que ahí, aparte de tener este, bueno, momento de 48, y la normal que es constante, también tenemos la cortante de valor de 8. Ya, pero... Lo que dije al inicio, pues... Esto... Esto acá, ¿qué es? Esfuerzo normal. Este es el esfuerzo normal de ayuda a la flexión. ¿Esto qué es? Cortante. Cortante. ¿Y lo puedo sumar o no? No. Ya, y entonces... Pensaba que también estaba pidiendo este cortante. No había leído el enunciado. No, no podemos sumar acá este Michael. No podemos sumar a este. Esto de acá, ese análisis, eso lo vamos a hacer cuando hagamos torsión. Ahí sí. ¿Torsión es el mismo idioma o no? Sí, pero... No, si no es que me había confundido. Pensaba que también había dado algún tipo de esfuerzo cortante permisible. Pero no había leído el problema. No, no, está bien, está bien. Es que estamos haciendo paso por paso. Todavía no estamos combinando este Michael. ¿Ya? Está bien, profe. Gracias. Listo, aquí. ¿Sobre qué área? 0.1 por 0.4, ¿no? A ver. Recibe inicio, operamos sexto. 1.4 por 10 a la sexta. 1.4 megapascales. Así es. Fracción, ¿correcto? Por flexión. Por flexión. ¿Qué va a ocurrir? Esfuerzo es igual a M menos MI sobre I. Va a haber dos valores, ¿no? ¿No, Recibilis? ¿O no? Así es. Va a haber dos valores para tracción y dos valores para compresión. Ya, aquí no hay un solo valor, ¿no? O sea, un valor para tracción y otro para compresión. ¿Cuánto sería? A ver, menos... Ah, pero en un momento de 64, sí. Ya, ¿cuánto es? A ver, dime, Recibilis ahí. 64 por 10 al cubo. ¿Correcto? Sí. Por el Y. El Y de la sección traversal 0.20, ¿no? 0.20 entre la inercia. 0.1 por 0.4 al cubo sobre 12. ¿Cuánto es esto? Más o menos... Menos 2.4 por 10 al 7. Menos 2.4 o 24, a ver. 24. 24. Sí, 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 chicos. Ya, listo. Me están pidiendo los máximos esfuerzos. Determinar el máximo esfuerzo. ¿Cómo sería? La suma de los dos, ¿no? Un esfuerzo 1 sería... Sería 1.4 más 1.4 menos 24. ¿Cuánto sale? Y un esfuerzo 2 sería más 1.4 más 24. ¿Sí o no? Sí, chicos. A ver, ¿qué me dicta? Chicos. Bueno, ya va a empezar mi vestito, ya va a empezar mi vestito, ya. Chicos. ¿Cuánto sale? Menos 23 y 25.4. 25.4, ¿uno? ¿Y el otro? Menos 23. Menos 22.6. O este, Diego FC. Chistoso, te voy a poner. Menos te voy a poner en tu examen, vas a ver, ¿ah? Había visto 24.4. Entonces, por lo tanto, el esfuerzo máximo por flexión, o sea, el esfuerzo normal ya, el normal ya, no es por solamente flexión, sino ya, este, estoy súper valiendo. Axial más flexión es 25.4 megapascales. ¿Sí, chicos? Listo. Estamos avanzando, estamos avanzando lento, pero seguros. Nos falta hacer esto. Vamos a ir progresivamente así. Mira, oye, apareció axial distribuido. ¿Cómo vamos a hacer? Oye, va a aparecer sobre una sección variable. Vamos a ir sobre una presa. Entonces, vamos poco a poco, tranquilos, chicos. Tenemos el lunes, el martes, tenemos clases normal, ¿correcto? Aunque nos toca feriado, ¿no? El primer y dos. Pero yo sé que vamos a hacer clases con ustedes. Así que no van a decir que se han ido a venir a la iglesia, no van a venir a hacer todas esas cosas, ¿no? ¿Ya, chicos? ¿Está claro, no? ¿Hasta acá? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Vamos a resolver este tema de presas, este tipo de problemas, miren. Así, ¿qué pasa acá? Para que no se voltee. Vamos a ver el núcleo central de esta sección, de esta sección. ¿Qué pasa si voy a formar así de diferente material? Así, poco a poco. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien, chicos? Voy a dejar de grabar para pasar lista.